Hecha en el juez de silla, él nace en Ciudad Cruza, Italia, mide 1.85, pesa 71 kilogramos, jugador zurdo, profesional desde 1998, viene desde el torneo de calificación de este San Luis Open Challenger Club 2013. Vamos a recibir con una gran oración al señor Alesio Di Madro de Italia. El juez de silla para esta gran final es el señor Rafael Maya de Brasil. Señoras y señores, Daniel Kozakoski ganó el sorteo y eligió recibir. Tiempo. Gracias. 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 Play. 15-0-15. Gracias. 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 Fuego de Mauro. Fuego de Mauro. Fuego de Mauro. Cerra los portones, por favor. No estamos de lado. ¡Fuego de Mauro! ¡Fuego de Mauro! ¡Fuego de Mauro! Gracias. 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 Iguales. One union. Gracias. Wow. Serpent is a walk third. Uh. Jesse Robito's peak in the quarterback. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Los iguales, two games over. Gracias. Necesitamos 15 minutos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuarenta, Sila! ¡Fortula! ¡Escuto! ¡Portula! ¡Guarenta, Sila! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tiempo. Gracias. 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 Y Mauro gana 3-1-3-1. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Quanta, quince, thirty, fifteen. Quarenta, quince, forty, fifteen. Quarenta, quince, forty, fifteen. Quarenta, quince. Juegos de Di Mauro. Di Mauro gana 4 juegos a 1, 4 games to 1. Suárez, por favor. Los jugadores del San Luis Open del Child's Tour 2013, presentado por Corona Life, se hidratan con Powerade y Aguaciel. Coca-Cola, vuelve el otro. Roseto y yo somos los ratos que jugamos tenis. Con Coca-Cola. Con Coca-Cola. Compleo. Blue. 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 Gracias. 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 Salma de Dios. Gracias. 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 Tri point. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Quince de 40 15, 40 15, 40 Gracias. 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 Por favor. Tiempo. Gracias. 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 Thank you. şiltrone Bernie Mayer. Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Yes sir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos el apoyo para este San Luis Hotel de Chalmer.mix13 presentado por CoronaLive de RespuestaDeportiva.com, EXA, EPN, Tortilla de Arancho, La Tortilla de San Luis y Restaurante Cielo Puntos, Abondado, Cancú, en un campareto que parece regalado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 15, 40, 15, 14. 15, 40, 15, 14. Come on. Gracias. 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 La pelota oficial de San Luis Open Wilson. La pelota oficial de San Luis Open y Suzuki. Gracias. 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 Dice 40, 15, Porte. Dice 40, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Dos juegos iguales. Two games off. Dos juegos iguales. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por favor, mi hermanos. Di Marugana, 4-2, forte. ¿Y vos? ¿Nos es necesario que usted tenga? ¡Gracias! 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 ¿Vаетo? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 3 3 3 4 5 6 9 10 11 13 30 iguales 30 30 13 16 16 17 20 20 20 30 20 ¡Vamos! 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 Una vez más, celulares en modo silencioso, por favor. 40-0, 4-0, 4-0. 40-0, 4-0, 4-0, 5-0. 5-0, 5-0, 4-0, 5-0, 5-0, 5-0. 4, 6, 6, 7, 7. Gracias. El licenciado Manuel Gonzalo Nieto, por favor. Gracias. Vamos a entregar algunos regalos por parte del título al terminar la entrega del trofeo al ganador. Gracias. 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 a todos la pancha de Roscoe que pase por aquí por favor Gracias por ver el video